Quiero entregarle a la compañera Claudia Olivia Morales Reza este nombramiento de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confió en los artículos 26 y 28 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, he tenido a bien designarla Presidenta del Consejo Nacional para prevenir la discriminación por un periodo de cuatro años. Muchas gracias a todos quienes han acompañado este proceso. Felicidades.